Muy bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos anunció que enviará por primera vez proyectiles Patriot a Ucrania. Se trata del sistema de baterías antiaéreas más avanzado que Occidente ha proporcionado a Cube para ayudar a repeler las arremetidas rusas. La entrega de ese armamento forma parte del nuevo paquete de ayuda de 1.850 millones de dólares que aprobó Washington. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 1.850 millones de dólares que por primera vez incluye el sistema de misiles Patriot. De esa cifra, 1.000 millones de dólares serán destinados en armas y equipos procedentes en las reservas del Pentágono. 850 de dólares en financiación a través de la iniciativa de asistencia a la seguridad de Ucrania. Parte de esta iniciativa se utilizará para financiar un sistema de comunicaciones por satélite que probablemente incluirá el crucial sistema de redes satelitales. Estamos hablando de los 850 millones de dólares. El líder de la diplomacia estadounidense hizo este anuncio a pocas horas de que el presidente de Ucrania Zelensky se ha recibido por John Biden en su primer viaje al exterior. Hace semanas que se especulaba con la entrega de esas baterías antiáreas que Cube había pedido insistentemente para interceptar los proyectiles rusos que han destruido infraestructura clave en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky planean reunirse en la Casa Blanca este miércoles según dos fuentes familiarizadas con la planificación en curso de esta visita en lo que sería una visita sorpresa que podría cambiar debido a preocupaciones de seguridad. La visita que no se ha finalizado coincidirá con la intención de la administración de Joe Biden de enviar al país un nuevo paquete de asistencia de defensa que incluirá sistemas de misiles Patriot. La presidenta del Congreso Nancy Pelosi expresó gran satisfacción sobre esta visita y lo que Zelensky representa para tener un héroe en todo el sentido de la palabra aquí en el Congreso de Estados Unidos que lucha por la democracia, que lidera a las personas que luchan por la democracia, sería algo que honraría al Congreso de Estados Unidos. Yo lo vi allí en Kiev. Fue abrumador ver la valentía del pueblo de Ucrania, su compromiso con la democracia y la lucha contra el ataque de Putin a la democracia. Ellos están luchando por la democracia para que todos vivamos en democracia. Y sería la primera visita del mandatario ucraniano al extranjero desde que comenzó la ofensiva rusa en su país. Y precisamente la guerra de Rusia en Ucrania alcanza su día número 300 desde que se inició este conflicto tras la invasión rusa. La intensidad no cesa. En la región de Doñez persisten los combates, mientras que en muchas zonas se observa un estancamiento. Por cierto, el presidente Zelensky visitó a sus tropas en la línea del frente, en Bakhmut, este miércoles, para darles ánimo en este punto crítico del frente oriental de Ucrania, mientras que las fuerzas rusas intensifican sus esfuerzos para romper la resistencia ucraniana en varias partes de la región de Doñez. Y un equipo de CNN tuvo acceso exclusivo a la isla de las serpientes. Esa roca en el Mar Negro que se convirtió en una leyenda desde el inicio de la guerra en Ucrania. Un lugar simbólico y estratégico que vuelve a estar en manos de los efectivos ucranianos. CNN es el único medio extranjero que lo ha visitado tras su liberación. Will Ripley tiene la historia. Como dice la frase, el que controla la isla de las serpientes controla el Mar Negro. La manera más segura de llegar hasta allí es con un bote rápido inflable de las fuerzas militares ucranianas. Con lugar para seis pasajeros. Es suficientemente pequeño para no ser visto. Estamos siendo realmente sacudidos, pero debemos tomar un bote pequeño para no ser vistos por los aviones de reconocimiento rusos. Más seguro que un helicóptero, pero sin protección de las grandes olas del Mar Negro, el duro frío y los vientos que azotan. Y ni mencionemos las minas. Al final de nuestro viaje en Nauseabundo, las laderas escarpadas de la isla de las serpientes son una vista bien recibida. De cerca un puerto destruido. Un adelanto de la destrucción que veremos. Ingresamos a la isla de las serpientes escalando una pila de patinosos bloques medio hundidos. Somos los primeros periodistas permitidos en llegar aquí desde que Ucrania recapturó la isla de las serpientes hace cinco meses. Rusia llenó la isla con trampas antes de salirse. Los soldados nos dijeron que debemos seguir sus pasos exactamente y ser cuidadosos en donde pisamos. Toda la isla está llena de minas terrestres. Explosivos sin explotar. Básicamente un polvorín. Un polvorín lleno de gatos. Al andar por los escombros de unos brutales diez meses de guerra, no hay una serpiente a la vista. El 24 de febrero, el primer día de la invasión a escala completa de Rusia, el buque insignia de Rusia del Mar Negro, el Mosva, apuntó su arsenal a la isla de las serpientes, exigiendo que decenas de defensores ucranianos se rindieran o murieran. Lo que sucedió a continuación es como se forman las leyendas. Tres palabras, vistas en el momento como un acto final de desafío. Todos en la isla de las serpientes dados por muertos. Mientras llovían bombas rusas, la radio de la isla pasó al silencio. Esas tres palabras, diciéndole al buque de guerra ruso a dónde ir, fueron icónicas de inmediato. Inspiraron camisetas, estampillas, canciones populares. Ucrania se enteró después de que los defensores de la isla de las serpientes estaban vivos. Prisioneros de guerra. Algunos fueron liberados en un intercambio de prisioneros de guerra a comienzos de este año. Otros siguen en cautiverio ruso. ¿No es intimidante ver a un buque de guerra ruso gigante y saber que ustedes son un equipo pequeño aquí? Si cualquiera le dice que no es intimidante, está mintiendo, dice Fortuna, un soldado voluntario. Era caos. El cuartel aquí es pequeño. Rusia capturó la isla rápidamente, pero retomar la isla tomó mucho tiempo. En la isla de las serpientes encontramos un cementerio de armas rusas. El resultado de implacables ataques ucranianos durante meses a principios de año. Este es uno de los sistemas de armas antiaéreos más caros de Rusia y como pueden ver, ya no se usa más. Ucrania dice que sus misiles hundieron al Mosva en abril. ¿A dónde fue? Al fondo del Mar Negro. Un humillado Kremlin dice que su buque insignia se incendió, hundiéndose en el clima tormentoso. En mayo, un ataque de dron ucraniano sobre la isla de las serpientes convirtió este helicóptero en una bola de fuego. Esto es lo que quedó de ese helicóptero ruso, pulverizado junto con su tripulación de unas ocho personas. Una reliquia retorcida del plan fallido de Rusia para transformar a este puesto de avanzada del Mar Negro en un portaaviones permanente. ¿Cómo es vivir aquí afuera? Tenemos que estar en guardia las 24 horas, dice Fortuna. Así que nunca nos aburrimos. Notamos su acento ruso. Resulta ser que Fortuna nació en Rusia. Se mudó a Ucrania y se casó antes de la guerra. Ahora, parte de los cuerpos voluntarios rusos protege la isla de las serpientes para Ucrania. ¿Cómo se siente acerca de Rusia ahora? Para nosotros son el enemigo, no importa qué. La mayoría del cuerpo de voluntarios rusos vivían en Ucrania antes de la invasión, dice él. Vivíamos la vida, teníamos familias, buenos trabajos y viene Rusia a atacarnos. Si cualquier otro país nos hubiera atacado, también lucharíamos. La vida en la isla de las serpientes significa un aislamiento total. Los soldados me dicen que el simple hecho de encender un celular trae a los cohetes rusos en unos 40 minutos. Dicen que Rusia atacó a la isla el último mes.